¿Qué tal? Bueno, y como les puse en la descripción del video, vamos a aprender a instalar aplicaciones desde origen desconocido, fácil y rápido. Esto es para el Samsung desde el S10, bueno es donde los he puesto de S10 para arriba, S20, S21, todo es lo mismo. Bueno, ya nos vamos a ajustes, vamos a lograr fácil y rápido, sin tanto choro. Ajustes, después nos vamos a datos biométricos y seguridad. Y aquí buscamos lo que es instalación, instalar aplicaciones desconocidas. Ya estando aquí, buscan el navegador de donde descargaron la app, por ejemplo en Chrome. Aquí lo seleccionan, lo seleccionan. Igual es para por ejemplo, el internet de Samsung. Es igual. Aquí los tengo ya seleccionados. Es igual para Mozilla. Si ustedes descargan de Mozilla u otro navegador, aquí les va a aparecer. O ya ven que también hay, este, aplicaciones de descargas de páginas. Por ejemplo esta de Happymod. Solamente lo seleccionarían. Y ya lo podrían instalar. Así de fácil, sin tanto choro. ¿Sale? Hasta luego.